Y como yo estaba diciendo en mi pequeño, en mis pequeñas palabras de la apertura a la prensa, es prácticamente la segunda apertura. La primera fue hace 40, casi 50 años, cuando hemos inaugurado el 17 de diciembre el Loro Paque y había un tiempo como hoy, espléndido. Hubo una inundación. Y el día siguiente, cuando se abrió la caja, había la lluvia que no era a frenar y tres días de lluvia y estamos casi perdiendo todo el Loro Paque. Ha sido un comienzo muy duro. Ahora, esta vez, estamos en una situación muy diferente. El Loro Paque está aquí, el Loro Paque existe, pero el Loro Paque también consume. Y necesitamos hacer atención que podemos continuar de mantener este enorme coste. Yo pienso que abrir ahora no es para ganar dinero, es para ayudar, para estar. Y sí podemos cubrir los gastos suplementarios que tenemos por la apertura, que van a ser el mínimo, porque no abrimos los restaurantes, abrimos un kiosco o dos, es decir, todo al más normal posible. Creo que ofrecemos una ayuda impresionante al turismo de Tenerife y especialmente a nuestro pueblo de Puerto de la Cruz. Sí, porque tenemos 250 personas que trabajan aquí, tenemos un montón de necesidades, por ejemplo, frutas y verduras, 750 kilos al día, necesitamos una tonelada de pescado cada día. Imagínense que tenemos 300 pingüinos, cada uno goma un kilo y medio en promedio de cuántos kilos tenemos. ¿Y las orcas? Y las orcas y los leones marinos, un león marino goma 12, 14 kilos al día, un delfín 8 kilos, y así se van y tienen una tonelada en un momento. Pero eso no es todo. Tenemos 120, 130 mil euros de factura de electricidad aquí. Y mire, la necesitamos, si paramos esta cascada que usted ve allá, si la paramos, no hay oxígeno en este estanque y nos van a morir los peces. Necesitamos limpiar el agua de los, todos los peces de los mamíferos acuáticos. Hay una necesidad de electricidad impresionante aquí en nuestra empresa. Pero Loro Paque también tiene su propia producción de electricidad. Tenemos en Gran Canaria el volador más grande de Canarias con 4 megavatios de producción y tenemos 3 megavatios de fotovoltaico. Somos en el momento de ir a Rico con 10 megavatios de fotovoltaico. Es decir, que sobramos la necesidad nuestra. Pero por el momento tenemos que pagarla. Es decir, en los gastos de edad es esto. Que lo recompensamos por otro es igual. Bien, estos son los costes. Aquí viene muchísimo más. Ningún seguro, no debes no pagar el mantenimiento de ese parque que cuesta varios miles de euros cada mes. Esto es caro, sí. Yo me hago, yo me rompo naturalmente la cabeza cómo vamos a salir de esto. Y yo pienso que eso va a ser más difícil de salir que nosotros no lo imaginamos. Yo puedo pensar que una vez que abrimos, una vez que los ingleses, los alemanes, los escandinavos y tal quitan la prohibición de viajar, que tenemos una ola de un tsunami. Pero una vez que ha pasado la ola del tsunami, ¿a dónde vamos? ¿Por qué? La población ha gastado su dinero. ¿O cree usted que la casa normal y corriente tiene todavía dinero para irse de vacaciones después de este año sin ganar dinero viviendo del ERTE o tal? Yo le dudo. Y ese es mi problema. Que yo estoy pensando, a lo mejor allá podemos tener. Pero, del otro lado, si trabajamos con menos ganancia, de acuerdo. Tanto que yo puedo pagar la comida de mis loros y yo puedo comer, dar comida a los peces, todo va bien. El Hotel Botánico, hemos hecho un esfuerzo impresionante. Creemos que el Puerto de la Cruz merece un verdadero 5. y estábamos hasta aquí. Un 5 estrellas, gran lujo. Ya, pero también un gran lujo. Necesita, a cabo de 20 años, a 25 años, una renovación. Y hemos hecho esta renovación sin mirar los costes. Que la primera vez que hemos pagado dividendos era en el año 19. La primera vez en la existencia de Loro Parque, en 19, fueron pagados los primeros dividendos. Y esto era más por necesidad de un cambio en los impuestos y tal, que hemos dicho, bueno, ahora tenemos que hacerlo. Y todo el dinero que ha ganado esta empresa es, y yo, mi hijo, mi nieta ahora, todos vivimos del sueldo que ganamos. Exactamente como él, o como él, o como todo el resto aquí. Y esto ha permitido que un pequeño señor como yo ha creado este pequeño empresa. Pero yo no quiero presumir de una grande si hay algo como parques reunidos con 120 o 130 parques. Yo estoy un alien al lado de ellos. Y no olvide que damos el 50% sobre el ticket nuestro por los canarios. En agradecimiento que nos han avantado y nos avanta. todos los canarios sugeridos la parte del